la gente vamos de una vez a meter fuertazo Dayana, Lucerito, gracias vamos mi gente vamos eso Maribel, gracias Luli, gracias esta mujer me tiene en su sobra Polanco necesito una moto una moto de este lado de una vez Jafri, Lucerito, gracias mi amor yo no quiero vamos, vamos señores vamos necesito una moto vamos mi gente Cintia, vamos, gracias mi gente, algo galáctico algo duro vamos mi gente mi gente, vamos miren mi gente como ella va vamos, vamos Dayana, Cintia vamos mi gente vamos, vamos Chori vamos mi gente ya tú me tienes alta hablando tanto Alice y viene el doble ¿a quién le mandó esa moto? a ti ¿quién me mandó la moto? ¿quién? Bessi Dios mío me mandó una Bessi y Marita me mandaron me mandó otra 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 señor tres motos diablo la moto es y me mandó la moto Gracias por ver el video. 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 Mira, cuando te demos la pela, te vamos a demostrar a nosotros quiénes somos nosotros. Gracias por ver el video. Pero... Hey... Mi gente, vamos, vamos. Mi gente, un universo y lo hacemos. Un universo y lo hacemos. Lady, gracias, mi amor. Mi gente, un universo y lo hacemos. ¿Quién me la mandó a eso? Yailin. ¿Qué? Yailin. Yailin, Jesús, te ama. Yo sé que tú me amigas. Te voy a silenciar. Oh, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ay... Ponme... Y se marchó. Y a su barco le llamó... Libertad. Mi gente, mamita. Mi gente, mamita. Mi gente, como quieran. Con un león... No me cuentes tu problema, ¿viste? No me lo... Señores, con un león y estamos aquí. Con un león estamos aquí. Yo te estoy silenciando a ti. Oye, eso es puro tatá, señores. De verdad. Eso es puro tatá, señores. Confían en mí. Todo el mundo, vamos. Cuando el trabajo duro te genera migraña... Oye... Rosario. Vamos, mi gente. Esa meta que estoy arriba. Ahora mismo le ganamos. Ella... Porque tiene su pila de gente adentro. Luche. Con ese universo lo hacemos. Con ese universo que estoy arriba lo hacemos. Tú dame esa vaina. Escucha, escucha, escucha. Gracias, Lady, mi amor. No, dale, cúrate. Escucha. Boricua, Lady. Te voy a silenciar. No me hable ya. Ok, señores. Atención aquí. La casi 10.000 personas que hay aquí, escúchame. Con un universo lo hacemos. Mamá, necesitamos ganarle una. Una nada más. Una. Con ese universo lo hacemos. Ese universo y lo hacemos, por favor. Ese universo y lo hacemos, mi gente. Vamos, vamos. Que poder. Vamos, mi gente. Vamos, vamos. Ley Marí, gracias. Mi gente, vamos. Un universo, que son 35.000. Un universo. Mirenlo ahí arriba. Lo hacemos. El universo lo hacemos. Mi gente. No, 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 no. Mira, dedica para que le cojan pena. Mire, yo lo voy a decir. Te voy a silenciar ya, mi gente la mejor y punto. Te voy a silenciar. ¿Y por qué tú haces eso? Entonces tú no aguantas la presión, compadre. ¿Por qué tú haces eso? Mire, mire. Pero ¿por qué tú me vas a silenciar a mí? Señora, que ella no está ganando. Respira tú, déjame. Mi gente, vamos. Que Dios te bendiga, mi hijita. Y te siervas de Dios. El cielo. Mi gente, vamos. Yo no escucho nada de lo que ella me está hablando. Cachina, gracias, mami. Mi gente, vamos. Yo ahora tengo silenciada. Ya vamos a hacer esto aquí. Pero mándenme una moto. Que ya yo no voy a seguir jugando contigo. Me voy a durar la noche entera jugando contigo. Vamos, bye. Te he dado tres pelas ya. Ahí viene el dos. Samito, vamos, mi gente. Oye, cinco pelas. Es que yo no sé. Ya, no, por tres. Ay, Dios. Por tres. Yo y miren, señores. Señores, dos bebés león. Dos bebés león. Una moto y ya. Vamos a darle una pelota a ti, pa. Y una de esas cosas. Vamos, mi gente, vamos. Dale, que me voy de aquí ya. Voy a seguir con esta muchacha. Dando vergüenza aquí. Opa, ¿jugas con Kika? Yo juego con Kika. Me mandan un espejo para que no viva. No hay forma. No hay forma. Mi gente, vamos, vamos, vamos. Una moto. ¿Dónde está Elizabeth? Mi gente, vamos. Y lo completaron. ¿Quién me mandó una moto? Heidi. Mira, pero mira para allá, mamita. Mira la moto que me mandaron. Está bien. Está bien, que a ti, ahí nada más se ve lo que te mandan a ti. Esta es mi pantalla. Yo no puedo ver. Yo lo veo por la equinita. Bill, Christine, Kate, gracias. Sí, pero tú la vi y la viste. No te hagan la loca. No, mi amor, era porque yo tenía que celular. Mira, ahora te mandaron una. Mariel me mandó otra. Ya van dos motos, mamita. Lizeth la mandó. Mi gente, vamos. Mi gente, vamos. Mi gente, vamos. Mi gente, vamos. Una moto y uno de aquí. Vamos, mi gente, vamos. Y tanto atenta. Oh. Mira lo que te mandaron ahí. Tú malo. Vamos, ven. Arlene, vamos. Una moto y nos vamos. Vamos, vamos, vamos. No, la que se va a dar con esto, Jailene, yo voy a seguir jugando. No, yo voy a hacer una con Kika. Exacto. Vamos. Mi gente, vamos. Vamos, mi gente, vamos, vamos. Señores, un universo y le pasamos de una vez. Un universo. Ay, ¿qué puso? ¿Quién puso ese cofre? Gracias. De peluche. Gracias, peluche. Escúchame, peluche. Nosotros lo hacemos con ese universo que está ahí. Ganamos ya. Si ganamos esta, que ya no vamos a hacer maillo. No, con una moto. Con una moto yo no le gano. Mi gente, con ese universo le ganamos. Y ese cofre un pari. ¿Con un universo? Ah, con un universo yo le gano a esta muchacha. Mándame un universo. Tinga y lindos. Tinga y lindos. Un universo me mandan y ya le rompemos la cara a esta tipa. Vamos, mi gente, vamos. Un universo. Ay, mire cuánto cofre. Vamos, gente, vamos. Graba. Dale, 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 ven. Un universo. Señores, ahora que esta es la última. Oh, alo, sí. Vamos, un universo. Ahora, faltan 10 segundos. Ahora, y ganamos. Si nos mandan en su universo, ganamos. ¿Verdad? Ganamos. Si nos mandan ahora, ganamos. Por favor. Uy, ¿quién me mandó esa computadora? ¿Otra o no? Ay, espérate, Levy. Levy, bebita, espérate, Levy. Otra, ven. Vamos a echar otra. Está bien. Ok, Levy, con un universo le ganamos, Levy. Levy, con ese universo le ganamos. Vamos. Vamos, tú eres la última mano. Vamos. Tírenlo, tú eres la última mano. Vamos. ¿Qué fue que tiraron? Levy. Uy. Este Levy, peluche. ¿Quién me mandó eso? Jack. Jack, mi amor. Mi gente, Yareli, gracias, peluche, gracias. Un universo y le ganamos. Yo quiero un universo y le ganamos. Levy, dígame, si ustedes pueden mandar un universo para yo grabar pantalla. Lo moto. Me mandan el por dos para yo poner la pela que le dimos a Yailin. El que tú vas a poner, di que la pela que le dimos a Yailin, ¿dónde? Si me mandan un universo a mí, porque le vamos a ganar. Pero es que no te manda. Tú verás. Mi gente, míralo ahí, Yareli, gracias. Estamos cerca. Señores, estamos cerca. Mira, ustedes van a dejar que esta muchacha me gane después de tanto. Ulta a toda la pantalla, mi gente, vamos. Que casi somos un millón de likes. Vamos. Vamos, mi gente, vamos. Levy, dígame si usted me va a mandar ese universo para yo grabar. Es que no sé cómo se hace. Levy, mira, ahí yo tengo ahí, Levy, mira. Tú ves eso, tú le das ahí un universo. Andamos en una moto. Y ahí me aparece. Levy, vamos, un universo. Señores, es un universo. Un universo también. O un león. Es un universo. Mi gente. Porque yo tengo un universo. Un león. Mi gente, vamos. Isa, gracias. Vámonos, mi gente. Vamos. Señores, vamos. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Vamos, mi gente. Vamos. Yo no sé jugar es la primera vez que yo juego. Pes, gracias, mi amor. Vamos, vamos, mi gente. Me mandan con una moto. ¿Qué pasa? Le está a un muchacho. Yo. Ya. Con un león. Nosotros con un león también lo hacemos, pero un universo para que ya lo vean en su pantalla arriba. Una moto le mandaron. Te la mandó Chino. Chino, gracias. Vamos, mi gente. Vamos, vamos, vamos. Oye, esa y esa garrita. Mi gente, vamos. Con un universo lo logramos. Yanni, Lucía, gracias. Aprieten el universo que está arriba. Ese que está arriba. Con una. Porque está la última mano y ya. Si te busca. Si te busca, gracias. Señores, está la última mano. Vamos. Mi gente, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya yo me voy. Diablo, esa sí es pura. ¿Quién me mandó la nota? ¿Quién sabe? El chico. El chico. El chico. El chico me ha mandado como cinco. La dura. Bye, López. Señores, solamente ganamos con el universo que está ahí arriba. Yareli, gracias, mi amor. ¿Con qué yo gano? Ebe, gracias. Con el universo. Usted es la última mano. Con el universo. Ganamos con ese universo que está ahí arriba. Y yo gano con un universo también. Miren, no, pero no se lleven para que le cojan pena. Señores, enfóquense aquí. Llévense de mí. Yo gano con el universo. Valerio Scarlett también. Con eso, falta un minuto. Esta es la última mano. Con ese universo que ganamos. Vamos a demostrarle, Yailin, que nosotros no nos dejamos del Tincamé. Nada más con ese universo le ganamos. Un universo. Yareli. Yarleni. Señores, con ese universo le ganamos. Nada más. Es para mí. Brian, gracias. Andrea, LH. León. Gente, va. O un león. Con un león. Vamos. Señores, vamos, vamos. Bye. López, gracias. Nidia, Marcela, señores. Es universo. Ahora. A mí me manda un león. Que con un león ya yo le doy. Señores, con un universo le ganamos. Mirenlo aquí arriba. Faltan 10 segundos. Está la última. Dios mío. Con ese universo que hemos hecho y ya. Como quiera, seguimos ganando. Con un universo. Diablo. Necesito un león. Adiós. Oh. Kika, tú no me juegas con ella. Ay, Dios. Ok, tranca el tuyo y ven. ¿Para dónde? Yo voy para... Ay, me están mandando. Voy a transmitir ahora. Que me están esperando. ¿O tú vas a seguir jugando? Pero vengo un minuto aquí. Juega otra vez. Vamos, juega otra vez. Claro. Marcel. Esta es la última. Esta es la última ya. Marcel, tú me hiciste. Juega otra vez. Marcel. El diablo. El diablo. ¿Quién me lo mandó? El león te mandó. Ay, Levy. Esta es la oportunidad. Estamos fuertes. Mándeme un león, mami. Mami, 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 mami. ¡Vámonos! Levy. Bárbara. Bárbara, Levy. RM. RH. Vamos, mi gente. Vamos, miren. Estamos en mi. Ustedes no van a dejar de Camila. De por Dios. Ay, viene el doble. Viene el doble. Señores. Marcel. Usted me hizo a mí. Transmitió otra vez. Mira lo que le mandaron. Elizabeth, debe ser. ¿Quién me mandó eso? Adriana. Dos minigaticos, señores. Vamos. Diez mil puntos. Diez mil puntos. Diez mil puntos, mi gente. Vamos. Diez mil puntos. Completen eso. Completen eso. Vamos, mi gente. Que estamos cerca. Diez mil puntos. Dos gaticos león. Dos. Dios mío. Dos gaticos león. Dos gaticos león. Lo que me mandó Lee. Ay. Lo que me mandó Levy. Y me tiene ya. Y me tiene ya. Diez mil puntos. A mí me lo llena. Vamos, mi gente. Vamos, vamos. Vamos. Mándenme una moto. Adriana. Una moto. Mi gente, vamos. Mi gente, vamos. No nos dejemos. Ya se completa. Ya se completa. Con otra moto más ya se completa. Vamos, ya no hay por dos. Vamos. Es universo y ya. Marce. Usted me hizo. Hace otra. Hace otra. Hace otra. Vamos, mi gente, vamos. No podemos dejarnos así por así. Nosotros podemos. Ay. Y. Otra moto. Me mandó una moto. Es Elizabeth tan fuerte. Elizabeth. Una jefa. Una patrona. Mi gente, vamos. Habló Camila. Tú no tienes. No. Y te asustaste empezando de una vez. Es universo y le da nada. Vamos. Es universo. Ustedes. Hace otra. La 10.000 le damos. Que tenga. Señores. Me asca. Y le quitamos los win. Marce, vamos. Doctora. Gracias. Tú estás ganando. Pitizo. Levy. Levy. Diablo, Pitizo. Está muy buen metido. Esta es la última más. Pitizo. Pitizo. Si tú me ayudas. Oye. Hagan esta mano, Pitizo. La burla que yo le voy a hacer de aquel lado. Ella no va a dormir hoy. Pitizo. Dime sí o no. Para yo grabar la pantalla. Para saber. Tú puedes o no puedes. Le voy a echar una cubeta de agua a Camila. Ahora mismo. Al mismo cuarto. Dos cubetas de agua. Yo. Yo misma. Pitizo. Dime sí o no. Diablo. Hay mensaje, Pitizo. Pues Karina, entonces. Y te voy a placer una. Si. Mándame. Así es. No. Mándame. Vamos, mi gente. Vamos, vamos. Estamos top 85 de la semana. Ya. Guay. Vamos a esto. Agua. Mi gente. Vamos. Lady. Señores. Marce. Usted me hizo conectarme. Esta es la última mano. Ya. Esta es la última mano. Vamos, Chivirica. Vamos. Vamos. Ticca pa' ti. Ticca pa' ti. Ticca pa' ti. Ticca pa' ti. Jenny. Gracias. Verónica. Gracias. Verónica. Cielito azul. Gracias. Ticca pa' ti. Señores. No estamos tan lejos. Samito. Vamos. Ese universo. No estamos tan lejos. Mi gente. No estamos tan lejos. ¿Qué? No estamos tan lejos. ¿Qué? Adriana. Un león chiquito, mi gente. Es un león chiquito. Tranquilo. Es un león chiquito. Está chiquito. Señores. Con un universo le ganamos. Con un universo le ganamos. Aquí tenemos 14.000 puntos. Con un universo le ganamos. Verónica. Gracias. Jenny. Gracias. Adiós. Adiós. Álvaro, Adriana. Un mini león. Vamos. Faltan 10 segundos. 10 segundos. ¿Con qué yo gano? 9. No, yo no estoy ganando. ¿Para qué? Si me mandan un universo ya. Faltan 4 segundos. Imagínate tú. Ya. Tú ganaste como quieras. ¿Quién me mandó? ¿Es el universo? Sí. No, no, no. Oye, ahora. Ay, es que yo no sé jugar. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque me están siguiendo mandando vaina. ¿Qué vas a hacer? Ok. Aquí no hay miedo. Camila la cuenta. Aquí no hay miedo. Camila la cuenta. Yo tengo fe que a mi gente me va a mandar un universo. Vamos, Leiby. Leiby, vamos. Elizabeth. Oh, el diablo, cachorrito. Mira, un Ferrari, Kika. Pero fuerte. Mira, cachorrito, diablo, cachorrito. Esa moto, esa moto, esa moto. Dayana, gracias, Verónica, vamos, mi gente. Day, sí, mi amor. Le mandaron Ferrari, esto. Vamos a darle esta pelea a esta tipa de una vez para salir de ella. Esta es la última, ya. Con un tico universo y ya. Vamos. Con un universo y ya la matamos. Mi gente, con ese universo y ya. No, Elizabeth. Ustedes saben que la bulla aquí no se va a acabar igual. Lo voy a poner así, mi mía. Vamos, vamos. Señores, vamos. Vamos. Fulta está. Fulta está la pantalla. Fulta está. Vamos, 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 vamos. Con un universo. Un universo. Yo le digo universo. Creo que usted dice. Vamos, mi gente. Las rubias. Con un universo, señora. Le ganamos. Pero una pelea a esta tipa. Para irnos de aquí y ya. Vamos, mi gente. Vamos, vamos. Vamos, mi gente. Vamos, vamos, vamos. Vale, gracias. Vamos. Leivi. No nos podemos dejar, Leivi. Leivi. Tú no me puedes mandar un universo. Ven para cantarle. Tú mejor que yo. No creo. Mi gente, vamos. Un universo. Eva. Leivi, lo a mí, gracias. Señor, un universo y le ganamos. Vamos, mi gente. Un Ferrari, un Ferrari. ¿Con qué yo? Ajá. ¿Con un tipo de universo? Un universo. Mi gente, vamos. Mi gente, vamos. Mi gente, vamos. Vamos. Arriba a la chivirica. A la chivirica. Los amigas. Vamos, vamos, mi gente. Nosotros podemos. Vamos, vamos. Bueno. Vamos, vamos, diablo. Mira. Cinco win me metió. Samito, vamos. Samito, gracias. Mándame un universo. Un universo ahí. Manden algo psicópata. Algo duro. Que ella diga. ¡Ay! ¿Qué fue lo que le mandaron? ¿Entiendes? Señores, universo. Y ya. Vamos, mi gente. Vamos. Vamos. Mi gente, vamos. Mi gente, vamos. Nosotros podemos. Vamos, ten chivirica. Y eso no hay coño. Adiós. 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 Mi gente, vamos. Un universo ganamos. Y ya. Mírenme ahí arriba. Es un universo ganamos. Selvin, gracias. Oh. Mira lo que le mandó ahí. Cachorrito. Gracias, cachorrito. Mi gente, vamos. Mírenlo ahí. El universo lo presiona y ya. Vamos, mi gente. Vamos, vamos. No duro. Mira, mira otro más. Otro más. Cachorrito. Dios mío. Con un universo más le pasamos. Con un universo. Vamos, mi gente. Vamos, vamos. Diablo. Adriana, la mejor. Mi gente, vamos, vamos. Esta es la última mano de verdad ya. Siempre la. Vamos. Vamos, mi gente, vamos, vamos. Nosotros ponemos. Hago el tiempo que haga, que ya me voy. Para retregarse. No, carajo. Déjame cerrar la puerta. Oye, que déjame cerrar la puerta. No tiene valor. No tiene valor. No tiene valor. Yo, hermano. Adiós. Adiós. Que ya te gané. Adivinen. Fuap. Fuap. Fuap.